En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lecturas de la misa tradicional o de la forma extraordinaria del rito romano. Misal de don Gaspar Lefebre, benedictino. Primer domingo de cuaresma. Estación en San Juan de Letrán. Doble de primera clase, morado. Breve introducción de don Gaspar Lefebre. En este domingo, que era en otro tiempo el primer domingo de cuaresma, nota pie de página. El miércoles de ceniza y los días siguientes han sido añadidos para completar los 40 días de ayuno. Fin de nota. La estación tiene lugar en San Juan de Letrán, basílica dedicada al Salvador. La escena de la tentación que abre la vida pública de Jesús proclama, de manera sorprendente, la transformación profunda que con su redención se va a introducir en el mundo. Allí donde sucumbió Adán, Cristo, nuevo jefe de la humanidad, triunfa del poder de los demonios. En el momento de la pasión, se arrojará fuera al príncipe de este mundo. Anticipadamente, pues, nos anuncia el evangelio de la tentación la victoria de Cristo. Con la colocación de este evangelio al principio de cuaresma, proclama la Iglesia que esta victoria debe ser también la nuestra. En nosotros y en nuestro alrededor se prolongan la tentación, el combate y la victoria de Cristo. Nuestro esfuerzo es el suyo, nuestras fuerzas las suyas. Nuestro triunfo, en Pascua, será a sí mismo el suyo. Emprendamos, pues, confiadamente el combate, cuyo programa nos traza San Pablo en la pístola de la misa. Es una nueva consideración de toda nuestra vida cristiana. Animémonos con el pensamiento de que su progreso en nosotros será la continuación del triunfo de Cristo. La liturgia de cuaresma es una liturgia de confianza. El Salmo 90, Salmo de la confianza, proporciona el tracto y todos los cantos de la misa de hoy. Como igualmente los versos del oficio hasta el tiempo de pasión. Los días de cuaresma son días de salvación, tiempo propicio entre todos para enmendar nuestra vida. La Iglesia insiste sobre ello, a fin de que, en Pascua, podamos celebrar el misterio de la pasión y resurrección del Señor con el alma y el cuerpo purificado. El pueblo de Israel fue tentado como Cristo en el desierto. San Pablo nos lo recuerda en 1 Corintios 10 del 1 al 13, una explicación de los recuerdos del Antiguo Testamento, encerrados en este pasaje, de que está sacada la epístola del domingo noveno, después de Pentecostés, se encuentra en ese día. Sobre los lugares paralelos que evoca el Evangelio de hoy, el tentador se acerca a Jesús, compararlo con Génesis del 3 al 1 al 6, el pecado original. La primera respuesta de Jesús lo encontramos también en Deuteronomio 8.3. El traslado a la Ciudad Santa lo podemos comparar con Ezequiel del 8 del 1 al 3. La segunda palabra del diablo lo encontramos en el Salmo 90 del 11 al 12. La segunda respuesta de Jesús en el Deuteronomio 6.16. Acerca de la tercera respuesta de Jesús, leamos Deuteronomio 5 del 9 al 10 y del 6 al 13. Será interesante cotejar el apóstrofe de Jesús al diablo con el que dirigió a Pedro que le escandalizaba. Mateo 16 del 21 al 23. Concluimos diciendo que siguiendo a la Sagrada Liturgia puede leerse con provecho el Salmo 90 que sirve de tracto a la Misa del Día. Santa Misa Oración de Introito Si me invoca yo le escucharé, le libraré y le glorificaré, le llenaré de dilatados días, dichoso el que mora al abrigo del Altísimo, el que descansa a la sombra del Omnipotente. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si me invoca yo le escucharé, le libraré y le glorificaré, le llenaré de dilatados días, dichoso el que mora al abrigo del Altísimo, el que descansa a la sombra del Omnipotente. Oración de Colecta Oh Dios, que purificas a tu iglesia por la observancia anual de la cuaresma, conceda a tu familia que cuanto desea obtener de ti por la abstinencia, lo consiga con las buenas obras, por nuestro Señor. Breve nota litúrgica Hoy no se dice ninguna conmemoración Epístola Breve introducción de Don Gaspar Lefebre Exhortación apremiante a no recibir en vano la gracia de Dios San Pablo, que nos la dirige, describe su propio combate, el cual terminará con la victoria por los méritos de Cristo. Hermanos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque él dice Te oí en el tiempo oportuno, y en el día de la salvación te ayudé. Ha llegado ahora el tiempo favorable, ha llegado el día de la salvación. No demos a nadie ocasión de escándalo, para que no sea vituperado nuestro ministerio. Antes en todo, mostrémonos como ministros de Dios, con mucha constancia en las tribulaciones, en las necesidades, en las angustias, en los azotes, en las cárceles, en las sediciones, trabajos, vigilias y ayunos. Con castidad, ciencia, paciencia y suavidad, por el Espíritu Santo, con caridad sincera. Con palabras de verdad, con fortaleza de Dios, con las armas ofensivas y defensivas de la justicia, en el honor y el deshonor, en la infamia y en la buena fama. Ya nos tengan por impostores siendo verídicos, por desconocidos, aunque muy conocidos, por casi moribundos, cuando en realidad estamos vivos, cual castigados, pero no muertos. Como tristes, estando siempre alegres. Como necesitados, aunque hemos enriquecido a muchos. Como gentes que de todo carecen, cuando todo lo poseemos. Oración de gradual. Dios mandó a sus ángeles, que te guarden en todos tus caminos, te llevarán en sus manos, no sea que tropiece tu pie en alguna piedra. Oración de tracto. Breve introducción de don Gaspar Lefebre. Cántico lleno de promesas. Quien confía en Dios, nada ha de temer. El que mora al abrigo del Altísimo, el que descansa a la sombra del Omnipotente, ese dice al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Sí, es Él quien te librará del lazo del cazador y de las palabras mortíferas. Bajo sus alas te cubrirá, y bajo sus plumas hallarás cobijo. Su fidelidad es un escudo, una coraza. No temerás los terrores de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que camina en las tinieblas, o el contagio que hiere a plena luz. Caerán mil a tu lado, y a tu derecha diez mil. Nada llegará hasta ti, porque el Señor ha dado a sus ángeles la misión de guardarte en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus manos, no sea que tu pie tropiece en alguna piedra. Caminarás sobre áspides y víboras. Hoy harás con tus pies al león y al dragón, porque si ha acogido a mí, yo le libraré. Le protegeré, puesto que conoce mi nombre. Si me llega a invocar, le escucharé. En la desgracia me encontraré junto a él. Le libraré y le glorificaré. Le saciaré de largos días. Le haré ver mi salvación. Santo Evangelio Como comentario introductorio al Evangelio, don Gaspar Lefebre cita a San Gregorio Magno del oficio de Maitines, y dice así. No era indigno de nuestro Redentor el querer ser tentado, pues venía para ser muerto. Por el contrario, convenía que triunfase de nuestras tentaciones, como había venido a derrotar nuestra muerte con la suya. Secuencia del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, llevó el Espíritu a Jesús al desierto, para que allí le tentase el diablo. Y habiendo ayunado cuarenta días y cuarenta noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él, el tentador, le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas Jesús le respondió y dijo, Escrito está, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces le transportó el diablo a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, mandó a sus ángeles cerca de ti, y te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie contra alguna piedra. Jesús le dijo, También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le subió el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos, y le dijo, Todo esto te daré, si prosternándote me adoras. Le dijo entonces Jesús, Vete de aquí Satanás, porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás. Entonces le dejó el diablo, y aquí que se acercaron los ángeles, y le sirvieron. Oración de ofertorio, Con sus alas te cubrirá el Señor, y bajo sus plumas hallarás cobijo, su fidelidad es un escudo. Oración secreta, Te ofrecemos solemnemente Señor, este sacrificio en el umbral de la cuaresma, suplicándote que, con la abstinencia de carnes, hagas que nos privemos también de los placeres nocivos, por nuestro Señor Jesucristo. Prefacio de Cuaresma En verdad es digno y justo, equitativo y saludable, darte gracias en todo tiempo y lugar, Señor Santo, Padre Omnipotente, Dios Eterno, que por el ayuno corporal, domas nuestras pasiones, elevas la mente, nos das la virtud y el premio, por Jesucristo nuestro Señor, por quien alaban los ángeles a tu majestad, la adoran las dominaciones, la temen las potestades, y la celebran con igual júbilo los cielos, las virtudes de los cielos y los bienaventurados serafines. Te rogamos que con sus voces admitas también las de los que te decimos con humilde confesión. Oración de comunión, con sus alas te cubrirá el Señor y bajo sus plumas hallarás cobijo, su fidelidad es un escudo. Oración de poscomunión, restáurenos Señor, la santa alivación de tu sacramento y purificados de los antiguos vicios, nos haga participantes del misterio de salvación por nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.